Martín, perdón, ¿querías desmentir primero esto? De que hay gente que cautiva en las marcas. Sí, sí, sí. O para... Hablamos un... Lo desmiento por lo siguiente. Sí. Lo desmiento por lo siguiente. Me lo han preguntado muchos periodistas sobre distintas cosas. Nosotros hace 10 días aproximadamente tuvimos un plenario nacional. Donde hubieron más de 3.000 delegados que votaron el plan de lucha, el cual fue cuestionado por el gobierno de la provincia y procedió a nuestra prensión. O sea, un ámbito democrático donde se resuelve un plan de lucha en base a la no satisfacción en las negociaciones con la ministra Tolosa Paz. Sí. Bueno, un ámbito democrático. Ese es un ámbito democrático. Si yo no te permito irte a una marcha ya no pasa a ser un plan democrático. El funcionario Majul acá dice algo que no es correcto. Las jornadas de lucha se votan. Si alguien se quiere ir, se va. De hecho, cualquiera que pueda ir a una movilización se va a dar cuenta de que siempre, desde que comienza hasta que termina, se achica. ¿Por qué? Porque la gente se va. Se van a buscar a sus hijos a la escuela, se van a cumplir sus tareas y obligaciones. Ahora, el problema para nosotros pasa por otro lado. Sí, por supuesto. Pero ese es un problema. Si eso ocurre, y no estoy validando porque a mí no me cuenta, pero si eso ocurre es un problema. Por eso, pero nosotros decimos que no ocurre. Ahora, como bien decías vos, siempre han sido tres dirigentes políticos o sindicales. Para el resto no. En el último año. En el último año. Entonces, acá el problema, para nosotros, es que se quiere curar una enfermedad muy grave con una vallaspirina. Y usar el código procesal penal frente a determinadas cosas y contra otras no. Pero más allá de esa discusión, se lo dijimos recién al funcionario, en Mendoza también hay muchos problemas. Muchos problemas. Muchos. Hay soluciones habitacionales que no se están conteniendo. Hay niveles de pobreza muy graves. Recién estábamos leyendo un informe. Pero no te da derecho a cometer un delito eso. No te da derecho a cometer un delito. Pero Néstor, acá el debate no es si hay delito o no. Eso lo quieren implementar ustedes. Y lo que tengo entendido, que lo de ustedes, fue por reiterancia. Después sigo desarrollando. Por reiterancia. Porque me interrumpió. Por eso a lo mejor lo que digo, me quedé pensando en lo que me decías, ¿por qué a lo mejor otras personas no? Porque a lo mejor no había reiterancia. Estoy pensando, no estoy diciendo que haya sido por eso. Pero en este caso, por lo que tengo entendido, porque uno ha leído y se ha enterado por parte del expediente, es que acá se aplicó la reiterancia. Está bien. A mí lo que me sorprende es que solamente tres personas hayan reiterado su presencia en las marchas. De Martín, no lo sabemos, porque estuvo lunes, martes. ¿Cuántas veces ha cortado calles en Mendoza, Martín? No, innumerables. La verdad que no llevamos la cuenta ya porque... O sea que la reiterancia está. No se resuelve... No, porque la reiterancia se aplica con las imputaciones y el procedimiento que aplica la fiscalía. Si a la justicia se le pasa a imputarlo, usted igual cometió el delito. Eso está a discusión. ¿Por qué? Si usted está diciendo que cometió un delito. Está a discusión porque para eso hay una defensa, para eso hay una audiencia. Usted está diciendo que cortó una calle, lo cual está prohibido por el Código Penal. Sí, porque respetamos el derecho a huelga y a manifestarse y lo defendemos. Pero el derecho a huelga y a manifestarse... Nosotros defendemos que el pueblo se pueda organizar. Sí, tiene mucho que ver, porque estamos peticionando ante las autoridades y ante un gobierno que no satisface las necesidades básicas de elementales. Pero no es clas, Martín, lo podés hacer a eso, está garantizado. No, pero si me permitís algo antes... Cuando sea... Sí. Si me permitís algo antes porque el funcionario de acá, Majul, decía que ellos no intervenían. Lo que me contaron mis compañeros, de hecho yo vi los videos después, fueron que declaraciones de funcionarios del gobierno, como Néstor Majul, Twitter de Alfredo Cornejo, funcionarios como Calipo y el jefe de la policía, Lebrino. Sí. Y la defensa de la fiscalía iban todas en una misma línea. Iban todas en una misma línea. Tendrá que escuchar la audiencia que tuvimos el día de ayer, porque uno de los fiscales decía, acá hay que respetar el orden. O sea, interpretaba que había que establecer una serie de requisitos para regimentar la protesta social. Y nuestros defensores dijeron, que interpreto, estuvo muy bien. Hay cosas que no se pueden dar de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, asesinan a una mujer en un barrio. Tienen que pedir sello y permiso para manifestarse y pedir justicia. O sea, es muy peligroso porque se está corriendo el eje de la discusión de un problema muy grave que hay en el país y en Mendoza, que es que hay gente pobre que no puede comer. Y que su último recurso es salir a protestar y elegir cortar o no una calle. Nosotros estuvimos... Martín, pero eso no te habilita. Yo entiendo la situación y por supuesto que es horrorosa. Por eso, pero descargan la responsabilidad del caos sobre las organizaciones y quienes reclaman trabajo. Y no descargan la responsabilidad en los gobiernos que no solucionan el problema del trabajo. Pero Martín, entonces la lógica es, como en Mendoza faltan casas y asesinan a mujeres, ¿por qué no vienen a multar a nosotros que estamos haciendo algo mucho menos grave? ¿Esa es la lógica? No, no es la lógica. Lo que estamos diciendo es que si el gobierno interviniera y se preocupara realmente por los problemas que tienen un montón de trabajadores en la provincia, en el país, un montón de jóvenes, un montón de personas que salen a laburar todos los días, no habrían piquetes. Primero que nada, que me parece que están mezclando un montón de cosas que si quieren podemos discutirlo cuando quieran. Pero acá uno de los referentes nacionales lo decían, a Jul o a Lebrino con quien nos reuníamos decían, sinceramente no nos pasa en otra provincia, nos manifestamos así de otra manera. Bueno, en Mendoza tenemos justamente la firme decisión de hacer cumplir la ley desde el Ministerio de Seguridad, por supuesto. Y trabajamos en conjunto con la municipalidad, en este caso, y con, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal. Claro que trabajamos en conjunto. Lo que no hacemos nosotros es tomar la decisión de detener a nadie. A nosotros nos llega la orden de detención. Nosotros aplicamos, sinceramente, si hay un delito de fragancia, en Mendoza no vamos a permitir que se corte definitivamente una calle por completo. Eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir cumpliendo. Lo vamos a seguir cumpliendo. ¿Qué es falso, Martín? Perdón. ¿Qué es falso? Lo que termine. Lo vamos a seguir cumpliendo. ¿Podemos organizar una marcha y que después, organizada, se termine cortando toda una calle? Eso es otra cosa y por eso identificamos a la gente. Nosotros lo hemos hecho hasta con ellos. Vuelvo a decir, el mismo día que se llevaron detenidos a Martín, la marcha siguió. Siguieron por todo el centro, una hora y media. Bueno, pero eso habilita también. No, pero se organizó media calzada, se dejó liberado que se pudiera seguir transitando no más bien. Fueron manifestándose por media calzada, parte de la vereda y media calzada. O sea, había tránsito circular. Nunca... Cuando cortaron, cuando hicieron un pequeño acto que, vuelvo a decir, coordinaron con nosotros que iban a estar 25 minutos, iban a hacer unas... ¿Cómo se dice? Ay, no me salió el discurso. Y se retiraban. Y así fue. O sea, se organizó así. ¿Qué es falso? Por lo que está diciendo, hubo una movilización posterior pidiendo la liberación de Lorena y de mi persona. El día viernes hubo otra manifestación que fue enorme. Fue enorme, enorme. Hay fotos que los autos pasaban. Se contaban que fue muy grande la adhesión de personas por fuera de nuestra organización. De hecho, son públicos los pronunciamientos y las adhesiones de un montón de artistas. Iglesias Evangélicas de México reclamando que nos liberen. O sea, una cosa impresionante que demostraban que había un apoyo popular a un reclamo genuino. Y lo que dice el funcionario es mentira. Hubieron movilizaciones previas y van a seguir habiendo. Pero no van a cortar definitivamente porque si no van a seguir siendo imputados. Porque volvemos a lo mismo. Van a seguir siendo imputados. Su gobierno no soluciona problemas y situaciones básicas de la población. Se ha dicho muchas veces, y usted mismo lo ha marcado, que hay gente que cobra estos planes y a ustedes les da una devolución voluntaria. ¿Con la plata de cuánta gente se queda el pueblo obrero en Mendoza? No, eso es muy difícil saberlo porque como es voluntario, varía mes a mes. ¿A dónde va esa plata? A financiar lo que no financia el gobierno. ¿A financiar qué, por ejemplo? Por ejemplo, la compra de alimentos y de fresco. El gobierno de la provincia no nos entrega verduras, por ejemplo, para los comedores populares. ¿Y está bien que el Estado financie una plata para una persona que supuestamente está en una situación de extrema vulnerabilidad y parte de esa plata que ponemos todos nosotros vaya a una organización política? Sí, nosotros lo defendemos por lo siguiente. Los trabajadores tienen derecho a aportar a sus organizaciones. ¿Y no sienten que tendrían que dar algún tipo de muestra de en qué se gasta? Digo, porque es plata de todos. Sí, lo hacemos. Al interior de la organización lo hacemos. ¿Y a la sociedad no? Si quieren lo hacemos. Al interior de la organización rendimos cuenta entre los compañeros. O sea, usted tendría cuenta para mostrar mañana mismo de en qué se gasta la plata. Usted dice que rinde cuentas adentro de la organización. Lo hicimos a nivel nacional cuando Zabaleta nos metió a esta discusión para no hacerse responsable de que no habría los programas sociales. ¿Pero cuánta plata entra el pueblo obrero de Mendoza? ¿De los planes potenciar trabajo? Usted no me sabe decir cuánto. Sí, desconozco porque no soy el que maneja el tema. ¿Y en términos de, por ejemplo, inserción laboral se sabe cuánta gente que recibe el plan del pueblo obrero de Mendoza logró insertarse en el mercado formal? No. No se han podido insertar. ¿Ninguno? ¿Cero? Lo hablábamos ayer con un periodista. ¿De cuántos personas estamos hablando? Nosotros el año pasado hicimos un relevamiento interno. Teníamos más de 2.256 compañeros que eran pintores, albañiles, ceramistas, electricistas y que fuimos a tener una charla con el gobierno provincial y le dijimos acá están. ¿Cuánta gente maneja el pueblo obrero con planes sociales de Mendoza? Les planteamos... Última que le hago y le doy a mis compañeros. Sí, sí, les planteamos que estas personas están capacitadas para trabajar y les pedimos que ingresen a la obra pública, por ejemplo, refaccionando hospitales, escuelas. En ese momento estaba la discusión de Puerto del Selva del Viento, después sabemos lo que pasó. No tuvimos respuesta. ¿Cuánta gente con planes maneja el pueblo? Acá. Nosotros tenemos aproximadamente 1.500, por ahí. ¿Y no sabe de esos cuántos les dan plata a ustedes? La mitad, la mitad. No, porque te digo, los informes son dispares porque como es voluntario, ahí los compañeros dicen mirá, no puedo este mes, bueno, perfecto. O sea, no se registra esa plata, ¿entra? ¿O sí se registra? Sí, sí, hay informes. Bien, pero no se pueden mostrar. ¿Cómo? Pero no se pueden mostrar. ¿No se pueden mostrar qué? ¿Los informes? ¿Qué se hace con esa plata? ¿Cuánta entra? Lo debería discutir porque nunca nos habían planteado eso. Bien. No, bueno, me interesaría saber. Les doy paso a los chicos, no sé quién quiere arrancar, bien digo, para preguntarles. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vos acabas de decir que van a continuar con las marchas y que van a continuar cortando calles. ¿Está definido cuándo sería la próxima del pueblo obrero? El 24 de marzo. Bien. Con la misma modalidad con la misma modalidad que han tenido hasta ahora. Con la misma modalidad. ¿Aún a riesgo de que puedan llevarte detenido? No sé, ¿en qué quedaron en la audiencia en relación a ese tema? La audiencia, la jueza resolvió una serie de especificaciones frente a nuestra situación que nosotros la vamos a respetar, pero vamos a defender el derecho a manifestarse, a peticionar y a una fecha muy importante como el 24 de marzo donde agrupaciones, por ejemplo, como el radicalismo y demás, también marchan. Y la defensa en el concepto, hablando de la reiterancia, ¿no les ha dicho a ustedes que existe la posibilidad de que vuelvan a quedar detenidos en ese contexto? No. Aún así van a continuar con la marcha. Sí. Y Néstor, ¿qué está previsto para la marcha del 24 de marzo? Porque vendría a ser una manifestación cultural como usted dijo anteriormente. O institucional. O institucional. Más que nada. Nosotros ya lo tenemos prevista siempre todos los 24, sabemos cuál es el recorrido que hace. Por supuesto, se le dan todas las garantías para que se puedan manifestar. Quiero aclarar siempre esto. Es muy difícil cuando hay 2.000, 4.000 personas que uno haga marchar a las 4.000, 5.000 personas por una vereda. Es muy difícil. Por eso le pedimos muchas veces, es casi, te diría, imposible que 4.000 personas vayan por una vereda. Es muy difícil. Yo creo que de alguna forma usted anticipa que no van a estar actuando en esta marcha del 24 como actuaron en la última marcha del pueblo obrero. Porque está permitido por el código de convivencia. Exactamente. Son todas situaciones que están permitidas en el código de convivencia. ¿No queda claro, Néstor, cuándo ustedes utilizan el código de convivencia y cuándo el artículo 194 del código penal? Porque es una marcha organizada. Por eso te digo, el código de convivencia lo usamos cuando tenemos la posibilidad de organizar una marcha con horarios por recorrido. Eso nosotros tratamos. Primero que nada, como te digo, no hay una organización que se haga cargo de esa organización. Es una cuestión institucional. Y eso está permitido. Lo dice también el código contravencional también. Así que en ese caso no lo aplicamos. Exactamente. Martín, yo quería preguntarte. El origen de este reclamo era la caída de los potenciar trabajo. ¿No hubiese sido más lógico que la protesta se hubiese nucleado, por ejemplo, en el corazón de, no sé, el Ministerio de Trabajo y no replicarla en las distintas provincias? Digo, si el reclamo era al Ministerio de Trabajo de la Nación. Voy a hacer referencia a que sea en Buenos Aires solamente. Sí, sí, claro. No, lo que pasa es que hay personas afectadas en todo el país. Nosotros en la unidad piquetera tenemos más de 600. ¿Quién toma la decisión de recortar los potenciar trabajo? La Ministra Toroza Paz. A eso me refiero. Claro. Por eso que se nacionaliza la jornada porque hay afectados en todos lados que votan en la Asamblea a salir a cortar una ruta. Salir a manifestarse y salir a reclamar que se le devuelva el programa potenciar trabajo. Y otra consulta que tenía que ver con eso, con el potenciar trabajo. Ustedes decías, recién le decías a Majul, bueno, ustedes como funcionarios no han hecho nada. ¿Se han comunicado ustedes con, no sé, algún ministerio provincial como para poder generar alguna fuente de trabajo? Recién decías, bueno, fuimos y les llevamos una nómina de personas que podían llegar a trabajar. ¿Han tenido alguna respuesta de la provincia? Cero. No ha habido respuesta. No hubieron respuesta. De nada. Intentamos dos, tres veces establecer un diálogo, un canal de negociación. ¿Quién era el interlocutor de ustedes en ese caso? La subsecretaría de Desarrollo Social en su momento. Establecimos contactos con el ministerio de, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, Ministerio de Economía e Infraestructura, creo que era. Tampoco tuvimos avance y ni siquiera en un punto ni siquiera se concretó la reunión. Nosotros nos habíamos tomado el trabajo de establecer un empadronamiento interno de personas que estaban en condiciones de trabajar y no hubo respuesta de parte del gobierno provincial. Como tampoco la hay, por ejemplo, con el abastecimiento de los comedores populares con verdura, pollo, etcétera, que tampoco lo hace el gobierno nacional. Y estamos en una situación muy compleja porque es evidente que ha crecido la pobreza, que hay un montón de personas que se alimentan en comedores populares y que una persona o un niño, en el peor de los casos, no puede vivir a alimentos secos y maíz pizzingayo, por ejemplo, sin tener una dieta balanceada. ¿El gobierno local les manda maíz pizzingayo? El gobierno nacional. El gobierno nacional les manda maíz pizzingayo. Maíz pizzingayo. Creo que el gobierno provincial también colabora con... Sí, también colabora, pero es insuficiente. Bueno. Consulta a Majul. ¿Hubo una intención política de resaltar lo que hacía Mendoza en contraste con la acción del gobierno nacional dar una señal al país sobre cómo se encara una protesta o cómo se hacen valer las leyes en tiempos electorales? ¿Sobre actuación le llamó alguna dirigente más temprano? No, Pablo, no. La verdad que vuelvo a decirte, no, no tiene nada que ver. Nosotros tenemos desde el 2016 de la llegada con Alfredo Cornejo una política de seguridad y que en este caso en lo que tiene que ver exclusivamente con los piquetes y cortes que derruta la seguimos obteniendo con Rodolfo Suárez que es aplicar el 194 en toda su potencialidad cuando hay intencionalidad manifiesta de perjudicar el libre tránsito por una protesta que a lo mejor previamente fue organizada y que después no se cumplió esa organización porque previamente en algunos casos se dice que no van a cortar y terminan cortando la calle. Entonces, bueno, pasa cuando hay una manifestación de cualquier otro tipo es al revés muchas veces se llega al lugar que han cortado la calle porque están reclamando algún otro hasta por seguridad que hemos ido a nosotros por reclamar seguridad hemos llegado al lugar inmediatamente la gente ha desistido de cortar la calle nos ubicamos al costado de esa arteria seguimos charlando como si nada por eso digo que son diferentes son diferentes. Les quiero agradecer a los dos por venir. Néstor, entonces Martín Rodríguez puede marchar el viernes 24 de marzo y no sería detenido porque está en una marcha institucional como usted dijo. Por supuesto si él realiza la marcha como la va a realizar todo el arco político y no político por supuesto. ¿Les quedó algo que quieran decir? Martín. Sí, nosotros algo que nos parece importante y que es lo siguiente en la defensa nuestros abogados también plantearon algo que me pareció importante a destacar en relación a este debate. Hay un fallo de Chaco si no me equivoco donde el juez le decía al gobierno de la provincia que tenía que resolver un conflicto porque si no no iba a cesar nunca el conflicto social entre una jornada de lucha una movilización y un piquete. Y nosotros entendemos que tanto el gobierno de Rodolfo Suárez del cual Néstor Manjul es funcionario deberían preocuparse por los problemas serios que hay en la provincia igual que el gobierno nacional que acá en la provincia ni siquiera tiene una sede abierta para atender a las personas que querían validar datos de los potencias del trabajo y establecer una solución a la situación angustiante que viven en un montón de trabajadores mujeres y jóvenes en esta provincia en el país. Yo quiero decir nada más que el derecho a manifestarse está totalmente garantizado por la constitución lo que no está permitido que vamos por supuesto terminantemente prohibidos a cortar calle porque es un delito y que los derechos terminan inmediatamente donde empiezan los demás los derechos uno terminan donde empiezan los demás los derechos no son absolutos entonces si nosotros podemos con Martín o con cualquier organización coordinar y establecer una metodología de marcha pero nosotros mismos a ellos les consta vuelvo a decirte las garantías son absolutas.